En el día anterior habíamos iniciado la ruta desde Winco, llegando a Utisha como primera parada, para luego empezar la masacre hacia Shakya, subiendo a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar con un promedio de 7%, convirtiéndose en una de las rutas más duras que había pedaleado. La ruta tuvo de todo, pasando desde un sol abrasador, donde ya no quería seguir pedaleando, hasta lluvias que hicieron que casi perdiéramos un día más de ruta, y para complicar las malas cosas, nos agarró la noche en pleno descenso hacia San Juan de Coyata, donde casi nos perdemos por la poca visibilidad, y porque el GPS no tenía señal, haciendo que casi fuéramos a parar a un pueblo llamado Jicamarca. Son más o menos las seis y media y ya está con sol fuerte. Estamos saliendo ya para estamos en Coyata, San Juan de Coyata, y vamos a bajar ahora con Alicawasi. San Juan de Coyata está situado cerca del pueblo de Jicamarca, el Shakya, a una altura de 3440 metros sobre el nivel del mar. Es un pueblo muy bonito, donde las personas son muy amables, ya que nos ayudaron dándonos un lugar donde pasar la noche, y al día siguiente la señora en la tienda nos regaló una botella grande de agua para nuestro viaje. En el video anterior habíamos llegado a Coyata aproximadamente a las 7 de la noche, luego de casi perdernos e irnos al pueblo de Jicamarca. Lastimosamente se me acabó la batería en pleno descenso y no pude grabar nuestra llegada al pueblo. Ya estamos bajando para Alicawasi. Vamos a seguir el camino que nos han indicado en el pueblo. Y después de este lado derecho. Ahí está Huamantanga. No sé cómo se llama este pueblito. Pero tenemos que bajar Alicawasi, me imagino que a esta altura. Ahí está la carpa con cabra. Y de ahí la carpa para la izquierda, de esa puntita que se ve, toman la izquierda. Hay una punta que sobresale, una pequeña, ¿verdad? Ya. Ya toman la izquierda. Y luego van a llegar abajo a la otra punta que se logra ver apenitas abajo. Es bajada, sí, todo es bajada. Todo es bajada, todo es bajada. Ahí les van a indicar porque van a estar viendo el terreno. Todas les van a indicar por dónde es. En el mapa también, en Caracay, todo es bajada en el diseño. Ya. Ojalá que todo va bien. No, pero a veces el mapa te dice otra cosa. La gente tiene que venir por este, por esta bajada acá. De acá de Poblito nomás, a la mano izquierda. Y vamos bajando. Seguimos por acá. Mucha piedra aún. Y todavía estoy frío. Estoy medio dormido todavía. Y ahí está. Google Maps nos muestra hasta acá, ¿no? Google Maps solamente nos muestra esta parte. Y ahora vamos a ver dónde más tenemos que ir. Esa piedra se ubica. Tenemos que bajar por acá. A la mano derecha. Y seguir para el fondo. Lo que les dije a la mano derecha. Y entrar por acá. Seguimos el camino. Hay un poco de piedra. Pasamos la entorno. Y tenemos que ir para allá, al fondo. Hay como unas pequeñas setas. Por ahí tenemos que subir. Hay mucha piedra suelta. Mucha piedra suelta. Más... Más lo que no es bueno bajar. Se complica. Veo espinas. Espero que no. Luchemos. Tenemos cámara de repuesto. Y parche. Pero... Igual. ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me has bajado de arriba. Ya saben, tienen que seguir toda la línea. Vienen por acá. Por acá, seguimos por acá. Y vamos a ir por ahí. Y conectar con esas Zetas. Esa subida. Ahí está, dijo el... Dijo de esto, ¿no? Que nos guiemos del tanque. Este tanque, pues. Ya saben, si llegan al tanque, llegan al tanque. Y por la derecha. Ahí está. Por la derecha, ahí está. Las Zetas. Así... No se hagan más. ¡Más en ruido! No, no, no. Oh, mi cadena está re seca, ¿cómo suena? Pues el agua que le ha caído ha quitado toda la acera. Mucha tierra suelta. Más rápido que soy. Caída factible, posible. ¿Cómo será mi cadena? Era para traer el lubricante. Estamos mirando las zetas parece. Al fondo se ve un ganado. Ahí hay carneritos. Están paseando. Vamos, vamos. Los pobladores tienen todo su ganado acá. Se dedica a la zeta de la chaca, a la ganadería. Vamos a preguntar a ver si nos pueden guiar un poco mejor. Si estamos haciendo un buen camino. Bueno, la idea es no perderse. Vamos. 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 Buenos días, ¿es el camino para el Ikawashi? ¿Tenemos que subir a ese cerrito? Al cerrito, ¿no? No, no, abajo también no se había tarder, abajo también así hay una majada grande con una casita Ya Todo por el medio Abajo en medio hay un jato, un jatito, nosotros llamamos jato, que es una carpita Ya, de ahí va así para allá, baja para abajo, para la holladita, de la hollada baja para abajo Llega una pampita de ahí dando vueltas, dando vueltas, curvas, curvas, ya llega abajo Sale el camino a alumbre, de alumbre a gallinazo Pero, ¿es como un caminito o no se nota que es un camino? El camino es Ah, ya Pero hay, como les digo, hay tres caminos Uno para acá, que va para acá, para esta distancia también ¿Tiene una bajada? ¿Por ahí no? No Allá también ahí llegando, sale para allá no ¿Para el medio? ¿Entre? Ahí se va por en medio, para arriba no tiene por qué subir La señora nos ha indicado que tenemos que ir por el medio Hay un camino que se abre para la izquierda y otro para la derecha Eso no, todo medio, dice Por acá tampoco no, para este lado no, ni para lo que se abre para allá Tiene que ser por todo medio Y ahora también ¡Ah, sí! Ya vi La señora nos indicó que tenemos que ir ahí por esa pequeña casita, seguir toda la pampa y dice que hay un camino que da vueltas vueltas y nos lleva a uno que dice gallinazo y de ahí ya llega al ikawase y ahí está la pequeña casita que dijo la señora, después de que hemos bajado, ahorita hemos bajado es lo que era como una pequeña casita tienen que venir todos por acá abajo y arriba también hay una pequeña casita, ahorita lo que estamos viendo es si ir por la izquierda o por la derecha, ahí mi partner está subiendo para ver si se ve el ikawase al otro lado, porque la señora nos dijo en la pampa se ve ya el ikawase y de ahí ya es una bajada, pero dijo que era cargando la bicicleta ahora vamos a ver, pero los paisajes sí, para qué, la experiencia está está matadora, pero no, no tiene precio esto por acá hay otra pampa más, pero no sé dónde bajamos por acá o por allá no sé si se ve, ahí van a buscar a ver si se ve por ahí el ikawase está haciendo una buena trepada, no sé, de raso eso lo que pasa es que por acá hay varias como caminitas como que engaña acá donde podemos ir, aunque esto es bien empinado, no sé si se aprecia en la cámara bueno gente, ya estamos acá, hemos llegado ya estábamos bajando de San Juan de Collata como les dije, tiene que seguir toda la izquierda después de una pequeña casita y hay unas setas, unas setas, unas setas, nos ha tomado como dos sobras un poquito más creo, depende ya del ritmo de cada quien llevan por acá, esas setas ahí, llevan hasta lomitas, no sé cómo se llama y de acá ya se ve el pueblito de del ikawase ahí lo pueden ver y ahora tenemos que bajar unas setas que también se ve complicado, no sé cuánto nos tomará seguimos bajando las setas ya más o menos casi una hora no hay pierde, pueden seguir toda la seta nada más si saben bajar fluido, suelen ir al morro, al eco, luego bajan pero... normal son cada una más o menos, no me equivoco y ya llegamos por un pico más se va a bajar ahí otro pinto y se va a bajar a Kibes se va a bajar otro pinto no hay pierde, solo que es... o sea, al menos para mí fue el pinto tenía que manejar el ikawase ya estamos la ruta estuvo... para mí estuvo dura, ¿para qué? para mí sí había zonas que se podía manejar, zonas que no anteriormente habíamos llevado por acá nosotros queríamos hacer al inverso pero al final le íbamos hacer al revés, ¿no? acá lo hicimos desde comas, pautilla luego nos quedamos en windpost algunas recomendaciones que les puedo dar para sus rutas sería llevar herramientas básicas como cámara de repuesto, parches, inflador, troncha cadena juegos de llave Allen es lo que normalmente llevamos en las rutas tener la bicicleta en buen estado hidratarse constantemente y comer también frutas algunas barritas llevar mangas o pierneras que los proteja del sol después de almorzar teníamos que manejar aún hasta comas pero por falta de batería y espacio de memoria ya no pude grabar lo que quedaba de ruta después de tres días habíamos concluido nuestra pequeña aventura una gran experiencia que jamás olvidaré una ruta que me hizo padecer la falta de agua un sol intenso lluvias manejar oscuras y un trekking con bichalombro a pesar de todo esto volvería a repetir esta experiencia esta ruta me hizo conocer pueblos que jamás hubiera podido imaginar conocer en bicicleta Winco un pequeño pueblo conocido por su central hidroeléctrica Autisha un lugar muy recomendable para el deporte de aventura Chakya un pueblo con unos paisajes increíbles Coyata un pueblo donde las personas nos recibieron muy amablemente y con unas montañas más que imponentes y nos recibe con lluvias doy un agradecimiento muy especial a la señora de Chakya que nos cocinó un rico pollo bróster cuando no había donde comer al señor de Coyata que nos dio un lugar donde dormir a la señora de la tiendita que nos reguló una botella grande de agua prometo volver a visitarlos nos animo a realizar esta ruta a cualquier amante de la naturaleza y aventura no se arrepentirán hasta la siguiente ruta lo que nos indica el desvío para Puruchuco y para adelante seguimos Paquipán y de allá sigue Zumbilca. Gracias.